Todo lo que das vuelve. Cuando crees que estás totalmente saturado, saturada, que tu vida es un despelote absoluto y en un determinado momento dedicas un ratito de tu tiempo, de tu energía, ayudar a alguien puntualmente o ayudar a una organización que ayuda. Hay muchas organizaciones de gente hiper honesta, gente de corazón solidario, gente que hace lo que hace porque entendió claramente esto que te decía al principio. Vos lo que das vuelve, la vida te recompensa. Entonces, claro, ese gesto de amor lo hacen porque realmente le llena el alma y el corazón. José Tano Bogiano es un fenómeno, es enfermero, junta, allí un grupo de gente maravillosa y se van a todos los lugares donde suelo ir yo también. En el norte, en la frontera, en lugares donde los caminos están hechos pelotas o directamente no hay caminos, donde si caen dos gotas es imposible acceder, donde por supuesto no hay red de agua potable, donde por supuesto en muchos casos ni siquiera energía, gas, olvidate. Y donde la salud está absolutamente alejada de la gente. Y allí va el Tano con su gente, juntando de corazón, las camionetas que puedan llegar a juntar y los remedios que puedan llegar a juntar, los médicos que puedan llegar a juntar y allí se van en campañas solidarias que son espectaculares. Así que hace rato que quería hablar con el Tano. Tano, querido, ¿cómo va? Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, bueno, bueno. Y te llamamos puntualmente porque están preparando algo muy lindo, muy interesante nuevamente, ¿no? Para dentro de poco tiempo. Sí, estamos preparando un nuevo operativo sanitario para una zona del impenetrable en la que fuimos en el mes de abril y nos encontramos con un panorama bastante desolador en cuanto al Chagas, ¿no? La presencia de muchísimas vintiúchas como si viéramos pasto en la tierra. Y nos llamó poderosamente la atención al lugar, así que hemos buscado ayuda y llevamos unos test rápidos que hemos podido comprar con donaciones y queremos testear a unas 500 personas en ese lugar. ¿Sabes qué? Me llama tanto la atención y me duele tanto, ¿no? El tema del Chagas. Porque, claro, por ejemplo, Brasil, más allá de los gobiernos, se pusieron al frente de un plan a 50 años y vos cruzas la frontera y Brasil medianamente tiene controlada la situación. Y nosotros cada vez estamos peores en ese punto. Vos fijate lo que señalás. Llegás a una localidad donde el Chagas es moneda corriente. Es moneda corriente y lo más llamativo es que las autoridades provinciales, en este caso de Chaco, saben que es moneda corriente porque ellos inclusive han testeado a gente de ese lugar. O sea, nosotros cuando fuimos a atender, esto es en la zona de Pozo del Gato, así se llama la zona. Sí, la conozco. Bueno, hemos ido para hacer un operativo sanitario por pedido de los maestros de la escuela que están en ese lugar. Y bueno, nos encontramos en uno de los ranchos, unas imágenes que tenemos filmadas, después si querés te las hago llegar, donde realmente nos preocupó muchísimo. Y bueno, a la vuelta, cuando vimos las fichas, nosotros a cada persona que atendemos le hacemos una especie de historia clínica, que después la guardamos en base de datos y al volver tenemos como algo previo de esa gente. Y nos encontramos con un testeo de chagas de las personas que atendimos del 40%. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver y vamos a tratar de evidenciar esto de otra manera, para ver si logramos capturar la atención de las autoridades sanitarias, ¿no? José, ¿cómo te va, Rulo? A que te saluda, es un placer. Vos sabés que te he escuchado y me quedaba pensando, viste que acá, más de una vez de aquí de la ciudad, planteamos, y bueno, Gustavo lo sabe más que muchos, ¿no? La pobreza y lo difícil que está vivir en la Argentina. Yo te quiero aprovechar teniendo presente que vos recorres, que vos estás en la calle, que vos, bueno, nos estás contando algo de allí del Impenetrable, del Chaco, ¿no? Si vos tuvieras que comentarnos muy brevemente, ¿cómo ves la salud en la Argentina? Vos que salís a caminar y que lo conocés, ¿qué nos podrías contar de la Argentina en el tema sanitario, ¿no? Hay tanta pobreza como la económica, ¿cómo lo ves? Mirá, te voy a contestar con lo que veo, en base a lo que vos me preguntabas, obviamente, yo además de esta ONG, digamos, sobrevivo como enfermero asistencial trabajando en centros de acá de la capital federal, más allá de las vueltas, y lo que te puedo decir es que la salud está, por lo menos el acceso a la salud, es cada vez más complejo para la gente, mucho más complejo. Ni te puedo explicar, digamos, una vez que viste vos a un médico, llegar a otro especialista o llegar a un estudio de mediana o alta complejidad. Eso es a nivel general. En el norte es una cosa que uno realmente no puede creer, ¿no? Yo estuve hace poquito también, el año pasado, Gustavo conoce mucho esa zona, en un lugar de Salta, que no había caminos para llegar a una población de mil personas, mil argentinos que están al lado de la frontera, como Bolivia. Tuvimos que cruzar un río, dos ríos para llegar ahí. Y esa gente no tiene absolutamente nada. Y vos me dices, están bien, están bien económicamente, se las rebujan, tienen sus plantaciones, no es una zona... Pero es de locos, Tano, ¿no? Porque uno cuando llega ahí vos decís, qué locura esto, no viven en la frontera, no tienen caminos internos, están totalmente desconectados, tienen que ir por Bolivia para entrar a la Argentina. Es increíble, increíble. ¿Qué pasa? Y yo te aseguro, Tano, cuando empecé a ir a esas escuelitas, a esos parajes hace 20 años, del lado de Bolivia había una huella, el camino era intransitable. Y vos ves que del lado de Bolivia tienen la ruta bien hecha, tienen luz, tienen redes de conexión satelital por celular. Y del lado nuestro igual, o peor. Y vos decís, Dios mío, ¿por qué? Sí, sí, realmente es muy difícil. Además de eso, digamos, desde el punto de vista sanitario, en ese lugar en particular, estoy hablando de Salta, es una bomba epidemiológica de un montón de cosas. Nosotros estábamos en una escuelita parando, que fue donde nos ofrecieron quedarnos, ahí hicimos base. Y a la noche estábamos sentados, la primera noche que nos quedamos hablando con la directora de la escuela, y las ratas pasaban, los ratones, mejor dicho, pasaban por la cocina, que es una cocina improvisada que tiene la escuela para hacer la comida de los chicos. Son chicos que viven en la escuela. Es un lugar que tiene antecedentes de enfermedades producidas por las ratas. Sí, el jantavirus. A mí me pasó en el anterior viaje que fui, creo que fue en Medialuna, si no me equivoco. Exactamente. Creo que fue en Medialuna. Sí, Medialuna. Claro, vos viste, la maestra dejó el auto en Bolivia, y dejan ahí el auto tirado debajo de un árbol y los vienen a buscar con las chalanitas, con esos botecitos de madera tan precarios. Claro, nosotros estuvimos con ella, la fuimos a buscar, charlábamos, qué sé yo, y a los dos meses esa maestra murió de jantavirus. Y me decían, claro, lo que pasa es que, claro, al llenar la barcaza, la chalana con comida, las ratas van, orinan ahí, y vos cuando te apoyás en la barcaza, después te ponés la mano en la cara, y te contagiás jantavirus, y ahí es terrible, es una enfermedad violentísima. Exactamente, bueno, no hacía falta en ese caso que ninguna maestra nos lo contara, porque lo estábamos viendo con un espanto. Bueno, vos lo estábamos viendo ahí, en situ. Y después tenés una cantidad de murciélagos impresionantes que también generan rabia humana, y vos decís, pero ¿dónde están las autoridades para hacer esto? Bueno, hablando con la gente, más o menos la misma vivencia que tuviste vos, con el antecedente que, digamos, la segunda noche, si querés agarrarle un poco más de dramatismo a esta situación de salud, escuchamos unas ráfagas de disparos, que no te puedo explicar lo que eran, era una aparición que estaba la Tercera Guerra Mundial alrededor nuestro, y nos decían que era común por el tráfico que hay de todo tipo de cosas ahí por la frontera. O sea, contestando a la pregunta que me hicieron recién, realmente nos preocupa mucho el estado de la salud, nosotros cada vez que vamos a un lugar, ponemos las cosas peor, no mejor, pero bueno, a veces les cuento una anécdota cortita para no hacerles perder tiempo, a veces subimos imágenes buscando ayuda o mostrando nuestro trabajo, o mostrando a la gente dónde va y los aportes que nos hacen, y nos dicen, pero bueno, ustedes están atendiendo en un lugar que está pintado, que tiene luz y demás. Nuestros funcionarios políticos han logrado tener una máscara, una cáscara, que es difícil de explicar a gente que no conoce la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Te encontrás con puestos sanitarios muy bonitos, pintados, con antena satelital, pero no hay televisión para ver nada, un puesto sanitario que no tiene luz, no tiene heladera, es adentro de una camilla sola. Son escenarios. Pero claro, vos le sacás una foto desde lejos, o que estás administrando, haciendo ayuda, y es una cosa que decís, pero ¿cómo no tienen ayuda? ¿De dónde, quién le está mostrando esta gente? Bueno, está haciendo esos cascarones por todos lados. Nosotros hemos dormido hace tres años atrás, que la provincia de Santa nos dio, fue la única vez que nos dio ayuda, en el hospital de embarcación, un hospital gigantesco, un hospital hermoso, vacío. Nosotros dormíamos en habitaciones, conservó unas con cunas, sin usar, con monitores puestos, con camas, vacío. No hay médicos, no hay enfermeros, el tomógrafo no se puede usar porque no había un médico radiólogo. O sea, contestando a la pregunta, la salud, por lo menos en la Argentina, lo que nosotros vemos es cada vez peor. Qué locura. Dano, querido, por supuesto, lo importante ahora es darles una mano desde este lugar, y bueno, la solidaridad del pueblo argentino es conocida. ¿Dónde los ubican ustedes para esta campaña y para otras? Danos algunos puntos de referencia. Estamos en la web, en asistenciahumanitaria.com, estamos en Instagram, como grupo.enayu, y si no, en Facebook también, como grupo.enayu, como asistencia humanitaria. Esos son los lugares en las redes. ¿Cómo se escribe en asu por las dudas? Viste que es una palabra medio rara. Es una palabra que es E-N-S-H-U. Esto es porque, como los que la fundamos, somos todos enfermeros, es enfermería para la asistencia humanitaria. De ahí salió el asilo en asu. Perfecto, perfecto. José, querido, nada, ojalá te pueda acompañar. Siempre, hace rato que tenemos pendiente eso, yo quiero, siempre los tiempos de la televisión son complicados, pero me encantaría acompañarte alguna vez en esa tarea humanitaria. Me interesa mucho el tema Chagas, que también trabajo hace mucho tiempo, me encantaría. Vamos a ver si nos podemos tomar un café y ver de qué manera lo podemos cristalizar para visibilizar esta tarea tan maravillosa que hacés vos y tu gente desde hace tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias José, abrazo grande. José el Tano Bojiano, enfermero solidario. Es tremendo. Quedó pendiente ahí, Raulito, y seguramente te está pasando por la cabeza, ¿no? Si llega el Tano, ¿por qué no llega el Tano? Bueno, tal cual. Yo te iba a decir lo mismo, llega un enfermero, loco, un enfermero llega. ¿Entendés? A mí me resulta inaudito, pero no, cada vez uno se da más cuenta cómo son las cosas a veces, ¿no? Donde llega la gente que quiere, la gente que quiere llega, aquellos que están de paso. Ahí, llamo a otros enfermeros, llamo a otros médicos, empieza a pedir a visitadores médicos, y demás, remedios, junto a una camioneta, la solidaridad de la gente. Por eso, la gente que quiere, de verdad. Una garrafita para poder estar en campaña, una carpa, bolsa de dormir, agarra en cara, y llega, y llega. Es porque la gente esa quiere llegar. Y el Estado provincial, casi de alguna manera, te ignora, o como decía recién el Tano, en algún momento te hace, manda un equipo, te arma ahí una casita, te la pinta muy bien, y se van y arreglaste. Un escenario, un escenario para que crean que iba a funcionar algo. Y ahí va a pasar. Es tremendo. Para sacarse la foto, van, se sacan la foto. Exacto, exacto. Y se acabó. Exacto, indigna, indigna.